Profe, le tengo un desafío. A ver, cuénteme, cuénteme. ¿Usted podría conjugarnos el verbo dimicular? ¿Cuánto? El verbo dimicular. ¿Dimicular? Sí. ¿Yo dimiculo? ¡Oh! ¡Holy shit! Bueno, lo sabemos, profe, pero queríamos... Queríamos... ¿Y si tú dimiculas? ¿Y si él dimicula? ¿Y si nosotros dimiculamos? ¿Vosotros dimiculáis y ellos dimiculáis? No queríamos saber tanto, profe. Bienvenidos a Capital de los Simios. ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah, ah! Con el profe. ¡Oh, yay! Con Don Etechon. Don profe, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado su semana? Yo, con sueños. ¿Sabes qué? He estado toda la semana como con el cuerpo cortado. No sé. Es muy extraño. Es como que... Si alguien me quisiera cagar a palo. Ah, como... Como los del gobierno. Como los del gobierno, claro. Claro. Después de esta semana... Bueno, las semanas lluviosas que viví... Hubieron. Como que empezó a ser frío. La gente se refugió un poquito más en sus casas y... Ha estado, digamos, un poco... Digamos, flojo el ambiente. No así han estado flojas las transacciones y las... Donaciones para las fundaciones, profe. Claro, Bombalé lo dijo una vez. Bombalé lo dijo. Sabio, grande, el gurú. Yo cada vez creo más en su teoría, profe. Sí, que Bomba se lo pitearon, güey. Sí. A mí que la ira Marisela también tuvo... Oh, ¿verdad? Tuvo metida. O sea, que tuvieron su rabón ahí en ellos. Sí, pues. Ya. Semana noticias a semana compungida. Semana complicada. Bueno, más que semana, diríamos medio mes complejo para el gobierno. ¿No? Medio mes. Medio año, media vida. Oiga, estos güvenes están como jugando a esos concursos, ¿se acuerda, profe? Que tenían en la tele. En donde tenían que adivinar casilleros y tenían que ir dando paso a paso para no caer en el casillero. Sí. Estos güvenes van igual. Es como en el juego El Calamar. Ir saltando de una en una hasta que se despeñe... ¿Cómo se dicen? Despedacen. Claro. En el suelo. Pero es una tras otra. Una tras otra. Mira. Y todavía no cumplen dos años, pues, profe. Quedan 980 días de gobierno, compadre. Prepárate. Pero mira. Van a ser como dos minutos. Pero va por el agua. De verdad, de verdad, de verdad, no queríamos. No queríamos hablar de esto. Pasó la semana pasada y dijimos, ya, hablemos de las lluvias, ya. Y esta semana ya es como imposible no hablar. O sea, de verdad, todo, todo lo que ha existido es complejo. Es como el que estaba de cumpleaños el 18 de octubre e invitó a un carrete. Claro. Oh, mandamos un saludo a quien está de cumpleaños ese día. Claro. Es como, no sé, me imagino ahí el día 19 de junio, el antofagasta. No, ¿quién antofagasta? Bueno, aquí en Ñuñoa. La persona caminando con su tacita así, con el café. Claro. Con el café de dos millones. Descremado, profe. Descremado, obviamente. Cortado y descremado. Con nut milk. Claro. Ahí en Ñuñoa, el... Bueno, ¿está ahí en Bilbao la sede? La de Revolución. Sí. Claro. Estaba, ve que la quemaron completamente. Ah, verdad, que la quemaron, sí. Cuando de repente llegaron... Creo que hubieron dos hormigas de heridas. Claro. Que van a poner una querida contra quienes resulten responsables. Claro. Con el devastador incendio que hubo hoy. Claro. No, y llegando ese día y de repente así como... Bueno, conéctate, rápido, urgente, conéctate. Ah, así como si son la una de la tarde recién, pues bueno. Fue, conéctate, rápido. Ya, ¿qué pasó, ve? Se destapó la olla. Saltaron los porotos, dijo el otro. No, vean, nos pillaron. ¿Qué nos pillaron en qué? En que nos estamos gastando la plata en lo que nos corresponde. En que estamos, no vamos a decir robando, porque sería muy feo. Y ellos nos roban. En que estamos redistribuyendo estos recursos que el Estado gentilmente nos ha entregado. Por supuesto, como lo dijo Giorgio en su tiempo, haciéndose autodonaciones. Y ahí tenemos que ese mismo día, no, pasa piola esta cuestión. No te preocupes, si mañana nos van a cortar. Y es como lo que dijo el gallo del metro. Cabro, si esto no aprendió. Es como el penal de Gazzelli. Claro, en ese comercial que decía, mijito, no se preocupe, si mañana se van a olvidar. Claro. Es como el Pablo de Pinilla. Para el que no lo recuerde, el día 19 se destapa esto. Y el día 20 ya, Catalina Pérez, 20 de junio estamos hablando. Ya, bastante, más de 15 días. ¿Catalina Pérez es la licenciada? No, no. Pero que está con licencia, po. Ah, ahora sí, ¿verdad? Sí, pues si se fue con licencia. Yo pensé que se refería a la Tetarelli, no. Y dice, no tengo por qué responder por actos de dos hombres adultos, lo que dice Catalina Pérez al comienzo. Dos hombres adultos. Claro. Que precisamente crearon una institución, una fundación, en la cual una de las casas era de ella, donde estos dos hombres eran los dos militantes de su propio partido. Y donde se le entregaron recursos, estoy hablando de este primer momento, que se había dado por 426 millones en la Fundación Democracia Viva. Y que incluso el ministro llama a decir que, ah, si una falta de criterio nomás es un error político, una cosita pequeña. Ah, que son cuatrocientos y tantos millones, po. Carlos Monti diciendo, al lado de lo que no hemos robado nosotros, eso no es nada, po. Por favor. Lo más cómico es que Catalina Pérez había presentado una ley en el 2018, la ley antipituto. No hay don Brea hablando de que se iban a acabar los pitutos, los amiguismos, el compañerismo, y todos los ismos habidos y por haber. Pero bueno, así pudo encantar a sus votantes también. Claro. El problema es que ella lo hace pasar como que, oye, yo soy mujer y este es un problema de hombre. Así como, déjenme a mí a un lado. ¿Y por qué precisamente un problema de hombre? Porque era su pololo con el presidente de su partido. Sí, los dos se gastaban parejos. Los dos se gastaban parejitos a lo mejor. Pero aquí es donde está el grave problema. Que no solamente era una fundación, sino que empezaron a salir muchas otras fundaciones, muchas otras fundaciones. Y yo creo que la columna de Tomás Mosciati del sábado acaecido debe ser una de las demás devastadoras columnas que he escuchado. Sí. ¿Duró casi cuánto? ¿Como 40 minutos duró? Más o menos. Incluyendo comerciales. Largo los comerciales y mierda. Está disponible en Radio Vivo Vivo, creo que en YouTube también y en Xvideos. En Xvideos, sí. Por justo. Claro. Pero pongamos en contexto así de manera más global para que la gente entienda, profe. Se robaron la plata. Listo. Claro, se robaron la plata. Y se la siguen robando. Y se la siguen robando. Profe, si esta cuestión es una red de corrupción terriblemente grande. A mí que está metido hasta el maduro aquí. Está complejo. Está súper complejo. Porque... Yo tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque la derechita cobarde no ha dicho nada. Pero si dijeron algo, profe. ¿Qué dijeron? Llegaron a un acuerdo con la izquierda para que esto pase sin pena ni gloria. Es que es el miedo que tengo. Que pase lo mismo que pasó con el caso Mopgate y Mopsiade. Pero si va a pasar lo mismo, profe. Te acordás que ahí estaban acusando a Jovino Novoa y a Orpis. Pero si Orpis fue el único en este caso que fue un chivo explíatorio más que nada. Porque a otros hueones le dieron clases de ética y chao. Y eso fue todo el castigo. ¿Y la plata dónde quedó? Es que es el... ¿Quién pagó? ¿Se mejoraron las instituciones para que esto no volviera a pasar? No. ¿Por qué les conviene? El problema fue que pactaron entre ellos así como un pacto de caballero, entre comillas. En el cual no se van a hacer daño. Y ahí quedó, vean. Y toda la plata que se robaron, Mopgate, Mopsiade. Chum, chao. No nos acordamos más. Pues ahora la derecha hizo lo mismo, profe. También hicieron un pacto entre caballeros, entre comillas. Para no hacerse daño y que esto quede, digamos... Y no se le dé tanta ínfula, tanto... Ah, porque como dicen, es un error nomás. Ya veo al pelotudo Lonton o al Mario Desbordes diciendo... No es el momento de atacar al gobierno. Es el momento de enfrentar esto con unidad. Cuando te digan eso, ya es porque ya están vendidos ahí hasta el alma. Pero si usted ahí va a tener a Charper, al otro Breas también... No me acuerdo cómo se llama. El que era presidente de la UDI, Renovación Nacional. El Desbordes. Chaguán. 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 Ahí los va a tener también diciendo... Oye, pero si esto no es tan grave... Yo creo que ahora debemos, con todo, apoyar al gobierno y... Y seguir para adelante con las políticas públicas que le interesan a la gente. Lo cual tiene esa verborrea. Es que sé cuál es el tema. Yo he escuchado varios comentarios ya de líderes arbóreos... Que dicen... Bueno, si caemos nosotros, caen los de atrás. Y las investigaciones son cinco años para atrás. Y van a caer todas las fundaciones que estaban con Piñera. Y yo digo... Bien, que caigan. ¿Cuál es el problema? Si tienen que caer, que caigan todos, pero ya están empezando con la ley del empate. No, pero... Profe, a ver. Según estadística y la misma transparencia. Esto, más que fundaciones, son los tratos directos con las fundaciones. O sea, ¿a qué voy? A que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene la facultad de hacer tratos directos. ¿Ya? Pero aquí descubrieron que este sistema era una red como para robar a manos llenas. Que se fueron al chancho y lo hicieron... Ehh... Alevosamente. ¿Para qué andamos con cuidado? Todos los gobiernos roban. Y todos han robado. Van a seguir robando. Porque está en la esencia humana. El poder te lleva a la codicia. Pero... Puta, se ha mesurado también, pues, no sé. Aprenda a robar, pues. Aprenda a robar, pues. Es que, de verdad, o sea, en un año de gobierno se han robado una cantidad de plata ya increíble. Y sobre todo si venís con este discurso de mierda con el que vinieron. No, nosotros vamos a cambiar la política. Nosotros somos mejores que los que estaban antes. Aquí no va a haber amiguinos, no va a haber pitutos, no va a haber nada de eso. Se contradice aún más con el hecho de que están robándose todo lo que pueden pillar en este sistema que descubrieron ahora con la fundación. Porque está a la mano, profe, haber puesto una fundación y haber sido del color político de estos tipos. Y haber hecho charlas a favor de la prueba sin haber hecho ninguna juega para haberse ganado sus buenos millones. Es que ahí es donde está el gran problema. O sea, estos locos quisieron llenarse las manos con el Estado. No, y siguen alegando con el tema de que necesitamos reformas tributarias. Porque también a medida de que van robando obviamente se va gastando el presupuesto del Estado, se va endeudando el país y se van cerrando las cuentas de donde se puedan endeudar. Se va cerrando también el crecimiento y el crecimiento es el que te da la plata. Ahora, entonces obviamente necesitan sacar más plata para hacer sus políticas públicas, entre comillas, y crear más sistemas para llevarse la plata para la casa. Sí, a ver, tenemos una cantidad de gente involucrada de forma increíble. Ojo que hasta el momento son todos de Revolución Democrática, pero no se descarta que empiecen a aparecer otros partidos, como del Partido Comunista y muchos otros más ligados al Frente Amplio o al Fraude Amplio en este caso. Sí, pues profe. Entonces, ya, estos luego empiezan a robar plata, porque eso es, se le asignan fondos a las fundaciones para que cumplan con algo que no hacen o no están capacitados para hacer. Por ejemplo, antes se le pagaba a la fundación un techo para Chile para que entregara agua potable en campamento. Cambiaron ahora a otra fundación y esta fundación, como no sabía hacerlo, le empezó a cobrar a las personas entre 10 y 12 mil pesos por el agua. O sea, que es casi lo mismo que paga una persona de forma residencial. Y más encima ni siquiera le daban boleta, toda esa plata se iba para la izquierda. O sea, desde ahí ya partimos de forma horrible, porque el Estado te está entregando plata y tú a la vez le estás sacando plata a la gente. ¿Y dónde queda la plata el Estado? Supuestamente va a comprar el agua, pide la otra plata que te echaste a la izquierda con la que le estés cobrando a las personas. Entonces, los convenios no se hacen o se hacen mal y ahí es donde está lo terrible. Porque lamentablemente el poder fiscalizador que tiene la... ¿Cómo se llama la...? Se me vio el nombre de la fiscalizadora, la... ¿Qué? La... No, no es superintendencia, la... ¿La fiscalía, la superintendencia, la...? No, no es fiscalía. ¿La doctora Polo o qué? No, tampoco es la superintendencia, es... La, 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 la... Contraloría, la Contraloría. Incluso el mismo Contralor mandó a parar, que es ilegal, como lo dijo Mochatti. Una serie de préstamos, de platas, que se le entregó a distintas fundaciones. El tema es que ahora están pagando todos juntos por pecadores. Están tratando de apurar la causa porque está cagando bomberos en este momento. Exacto, bomberos se están quedando sin plata y... a ver, son... Bomberos, la Teletón, también se está... Bomberos y la Teletón, por ejemplo, tienen congeladas las platas. Porque tienen que revisarlo a todos y tienen que confirmar y justificar las platas que están haciendo. Va a caer Don Francisco por fin. Claro. Pero bueno, bomberos. O sea, a los primeros que tienen que entonces revisar esa plata de bomberos para liberarla. Y para que bomberos puedan seguir haciendo su pega, si es el punto. Bueno, pero eso no le interesa mucho al gobierno. Bueno, pues, profes, ¿y cuándo han apoyado bomberos? Es que ahí donde está el punto. Hay muchos que están diciendo que esto lo están haciendo a propósito para que digan, ven, las fundaciones no son necesarias. Todo tiene que estar dentro del Estado. No, o sea, vieron otro día, escuchaba un programa por ahí y daban ejemplo de cuando el Estado era más pequeño, cuando había menos gente, cuando era más eficiente y cuando se hacían las cosas... Venían a venta bien. Y se avanzaba, se avanzó en ese tiempo. Usted puede ver, no sé, los avances que hubieron en los mismos 30 años que Legan. Ah, sí. La gente esta, que el Estado era mucho más pequeño que ahora, que tenía menos plata, y ahora con un Estado que quieren agrandar y que han ido agrandando más y con más plata, está el Estado para el Loli. Han robado lo que han querido y quieren seguir agrandando el Estado. Para seguir robando, o seguir colocando gente. Si ya colocaron a 94.000, 94.000 personas, es mucha gente, es mucha plata. No, millones de dólares. Y a raíz de esto van a hacer como un ministerio de fiscalización y probidad para contratar a no sé cuántos o a demás. Ellos mismos se van a fiscalizar. Sí, van a crear una mesa. No, si la Vallejo está diciendo que hay que crear una mesa. Claro, los carpinteros de la moneda. Y todos ya se están desdiciendo, y deshaciendo también de plata y de convenio. Llamaron ahora en Aysén, llamaron al MOP para deshacer un convenio de pro bono, me parece que se llama otra fundación. Wow, o sea, en ese caso es más potente todavía, porque se sabe que están siendo pillados. Ahora, el tema es si esto realmente va a traer cola o no, si alguien va a pagar, que no sea molla. No, va a ser molla. Algún chivo expiatorio por último para que alguien se vaya a la cárcel. Es que no sirve un chivo expiatorio, profe, porque siempre los demás arriba van a quedar impunes. Acá hay que cambiar un sistema completo, profe. Y no sirve tampoco que paguen todos sin que el sistema cambie. Pero bueno, ¿viste? Estábamos todos equivocados. La nueva constitución traía un estado más limpio, sin corrupción. Sí, por supuesto. Disfrutémoslo votado. Por supuesto, profe. Es que nosotros nos fuimos visionarios y nos supimos ver la constitución del futuro que nos traían estos iluminados de la convención pasada, profe. Entonces, estos locos que salieron pillados, que lo que hicieron lo primero, vamos a renunciar, vamos a renunciar. ¿Por qué van a renunciar? Porque si renuncian, el partido no les puede hacer ningún castigo, porque ya están renunciados. Después pueden volver a ingresar al partido y pasa piola. ¿Tú crees que alguien se acordara de los nombres de estas personas? Si están en cargo medio, nadie se va a acordar. Si se postulan un cargo grande, ahí sí se los van a sacar en cara. Pero mientras estén en cargo medio, pasa piola. Profe, los delincuentes se saben las leyes, ¿o no? Sí. Ustedes cuando han visto que los carabineros meten en cana o apresan a un weón, el weón se sabe las leyes y dicen, ah, hoy día voy a salir, voy a ir para Comisadería, después voy para allá, después voy para acá, y mañana estoy libreta. Y me voy a acomodar. Síganme los terribles completos y unos zanguces. Claro. ¿Qué weón te creíste, Cordelia? Estos son iguales. De hecho, Democracia Viva se iba a querellar contra quienes resultaron responsables para acceder, más que nada, a la carpeta investigativa y así saber los detalles, saber quiénes son los denunciantes. ¿Qué clase de iras y hasler es ese? Claro, quiere hacer lo mismo. Oye, pero ¿ha pasado piola con todo esto? ¿Ha pasado piola también lo de iras y hasler o lo de la clínica? Profe, ha ido pasando piola una serie de eventos que no deberían estar piola y que fueron muy importantes en su tiempo. El tema de la seguridad ya quedó atrás con estas ruedas de las fundaciones. ¿Qué pasó con el tema de la inmigración? Ahí están, pero ojo. ¿Se ha vuelto a hablar de eso? Ojo, pero fíjate, la cadena que voy a hacer. Se permite la migración descontrolada. Esta migración descontrolada llega a Chile y lo primero que hace es instalarse en campamentos. Una cosa lógica. Estos campamentos necesitan, entre comillas, asesoría técnica. Asesoría técnica que la va a entregar ¿quién? Unas nuevas fundaciones que vamos a crear especialmente para eso. Lo habrán tenido planeado así desde el comienzo. O sea, traigamos gente que van a necesitar cuestiones que nosotros se las vamos a entregar a través de fundaciones que les vamos a robar al Estado. ¿Usted cree que no, profe? Si esto lo vienen planeando de hace años, años de años, para poder robar, para poder llegar al poder como llegaron. ¿Por qué al final llegaron al poder por intermedio de la violencia nomás, profe? Porque la gente está asustada. Recordar que progresismo no significa que están con el progreso, sino que van avanzando hacia el comunismo de forma progresiva. Exacto. Dos pasos para adelante, un paso para atrás, pero vamos avanzando. En cambio, el comunismo es dos pasos adelante y ninguno atrás. ¿Y cuál es la gran frase de ellos ahora que vamos a celebrar los 50 años? No se dice celebrar, se dice conmemorar por todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Yo celebro el avión que pasó por arriba nomás. Ese es lo celebro. La frase de ellos es que el legado de Allende no está muerto, sino que está inconcluso. Ah, sí, como lo decía la clase. O sea, entonces ellos pretenden seguir con el mismo movimiento, seguir con el mismo sistema que seguía el borrachín. Ahora, si nos dan garrafa, bueno, conversemos. Yo me asumaría y la verdad que... Claro, ahí podríamos ver. Con metralleta y empanada, compañero. Y vino tinto. Y vino tinto, claro. Sí, una revolución. Un socialismo a la chilena con hartos cupos en el gobierno y una buena dosis para poder robar como corresponde. Exactamente, profe. Y para allá va la mano. Así que yo no le veo mucha esperanza, a menos que pase algo. Mire, yo creo que este gobierno va a terminar igual. No creo que lo saquen de rompirraja, a pesar de todos los escándalos que hayan. Es que van a ir sacando chivos expiatorios y van a ir diciendo, no, pero si el presidente no tiene nada que ver con esto. Él es una blanca palomilla. O sea, vamos, como era que decía Fermín, ustedes son unas blancas palomillas. Una blanca inocente palomita. Inocente palomita, esa a mí me gustó. Y el presidente, bien gracias. Y los ministros más cercanos, bien gracias. Y todo el mundo importante, bien gracias. Mire, Montes, si hubiese estado en otro país más desarrollado, se hubiese ido a la cresta ya. Lo hubiesen pegado a la manza para tal la raja. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Yo creo que en esta pará, en algo, ojo, en algo, no definitivamente, pero en algo estoy con Montes, ojo. Mira, lo voy a desarrollar en el segundo bloque, lo voy a desarrollar en el segundo bloque. Ya. Pero, ojo, que lo de Montes es otra jugada bastante ingeniosa. Tengo una teoría también de conspiración, pero la quiero desarrollar en el segundo bloque porque requiere un poco más de tiempo. No, yo creo que ese también se fue para el Montes con la pleta. Claro, pero yo no miraría tan a huevo a lo que está haciendo el ministro Montes, ojo. O lo que le puedan estar haciendo a él, también. Hay que ver, hay que analizar bien qué es lo que se hace. Pero, la verdad, profe, yo creo que va a pasar esa teoría de que con el diario de hoy día se envuelve el pescado y mañana se va a olvidar. Esto no ha pasado, Piola, porque han seguido apareciendo cosas. Pero ya cuando lleguen al final y empiece el proceso de elegir culpable, van a elegir chivo expiatorio. La plata nunca va a aparecer porque esa plata ya está robada, ya está gastada. Vamos a ver a, no sé, a la diputada que anda con licencia con una casa nueva en unos años más. Al Giorgio como el Pablo Iglesias. Es que mira, yo creo que estamos en el momento justo, justo, de que esto incluso, bueno, no es materia constitucional, pero sí es una materia legal. De que se tienen que aumentar brutalmente las penas contra la corrupción. Profe, de partida, para aprobar leyes tienen que pasar por el Congreso. Por ellos mismos, sí. Ya, el Congreso es pasar por ellos mismos. Y lo otro es que las leyes, o sea, los jueces, para qué andamos con juegas, son todos zurdos. Son todos de izquierda. No hay ninguno que se salve. Entonces, ¿usted cree que un compañero va a meter preso a otro? No, la verdad que no. No. Van a desaparecer las pruebas y todo eso. ¿Qué pasó con el caso Luminaria y con todas las pruebas que había contra el camello? Uy, justo se borraron del computador. Uy, qué casualidad. Uy, qué loco. Qué loco. Justo, entre ese día y ese día se borró. Uy, qué casualidad. Uy, qué loco. Y ahí, ¿qué opo? Todas esas cosas se van perdiendo. Porque la corrupción en Chile siempre ha sido la puta madre de grande. Siempre. Antes se escondía un poquito más porque los países de la región eran más corruptos que Chile. No, pero ahora estos locos son descarados nomás. O sea, ya. De verdad no tienen... Pero ahora también con todas las tecnologías que hay, con... Es difícil esconder este tipo de cosas. Es súper difícil esconder este tipo de cosas. Sí. Pero bueno. Tenemos urbanismo social, democracia viva y una serie de otras cuestiones que deben caer. Deben... No sé, en un mundo ideal devolverían la plata. Serían inhabilitados para trabajar en el sector público, de por vida. No se ponga progre, profe. Usted ya está soñando con un mundo ideal. El mundo ideal no existe. Por eso digo, en un país serio, en un país que se respete, estos locos jamás podrían volver a trabajar en el sector público. Claro. Y que es como lo mínimo que se les pide. O sea, o sea, si estáis robando plata. Tuvimos una presidenta que se robó no sé cuánta plata por negligencia, mató no sé cuánta gente. Y ahí la tuvieron en la ONU. Ah, pero era el orgullo de Chile por la zona Bachelet. Y era el orgullo de Chile, pues. Y hay gente que todavía cree en ella. Entonces, también... Mira, yo lo que creo, así como ya cerrando este bloque, es que de verdad la única forma de poder solucionar todo esto es ya dejar que las instituciones funcionen. Uno desligarse y ver una buena serie, una buena película, un buen partido de fútbol. Claro, series de corrupción, series de mafiosos. Ozark, Susection. Claro. Un muy buen momento para ver The House of Cards hasta la cuarta temporada, obviamente. No la quinta, esa no existe, nunca se hizo. Nunca se hizo. Ahí termina House of Cards. Sí, termina la cuarta temporada. ¿Y dónde las puede ver en Rolandini PTV? Uy, a mí gente. Y Rolandini PTV es lo que está buscando usted. Rolandini PTV le ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y mucho más. Todo en calidad HD, Full HD y 4K. Con Rolandini PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV y tablet, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos. Si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión, películas y series, Rolandini PTV puede ser una excelente opción para ti. No esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 569-78-6908-12. Más 569-78-6908-12. O visita su página de Instagram, Rolandino TV. Porque Rolandini PTV trae la mejor forma de ver televisión. Ahí también pueden ver el gol que no le cobraron a la galera y que le robaron. El tremendo robo que le hicieron. Un robo a mano armada. Aunque el gol va ganando como 6-0 parece, bro. Ah, sí. Pero hubiese sido 6-1, hubiese sido el del honor. Ya volvemos con más Capital de los Simios. La capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook. www.facebook.com, Rolandino y PTV. O comunícate directo por WhatsApp al Más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Y estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La Capital de los Simios. Estoy para decir Johnny Walker de Blue Label. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Me acordé el... Charlie Badulaki. Ah, de... Con su frase especial. Un pensamiento. Sí, va. Y estamos de vuelta, estamos de vuelta con... Con lo que nos queda de analizar de... De este... Ya no sé cómo llamarlo la verdad. Es como... Otra vez. Hasta cuándo. Siempre la misma cuestión. Porque... Muchachos, esto se tiene que acabar en algún momento. No puede ser que... No se va a acabar, profe. No se va a acabar. Yo quiero creer. Déjame creer. Yo quiero creer en eso. Con razón, profe. Eso explica muchas cosas, ¿ves? Lo incrédulo. Lo fantasioso que puede ser usted. Que en algún momento se cae. O por lo menos que la sepan hacer. Porque va a ser piola. Y que la gente diga... No, si están haciendo la pega como corresponde. Entregando baldes con arena. Para pagar los incendios como corresponde. Bien, sí. Claro. Oiga, pero en este segundo bloque vamos a ahondar en qué, profe? Vamos a ahondar en el tema ya de... Un poco más arriba de esto. Responsabilidades políticas. Porque está bien. Una cosa es robarse la plata. Y que todo el mundo sepa que te robaste la plata. Pero otra cosa es ya. ¿Cuáles son las consecuencias? Políticamente hablando, ¿cuáles son las consecuencias? La justicia puede tomar detenido a una persona. Puede mandarla a la cárcel. Incluso en teoría. Allanaron la casa, ¿cierto? Hace poco. Allanaron, sí. La casa donde estaba la dirección de la Fundación de Democracia Viva. ¿Estás seguro? ¿No fue la casa de la diputada? También. Son las dos. La casa de la diputada era donde funcionaba Democracia Viva. Pero ya no tenían nada que ver. Pues eran dos hombres. Dos hombres adultos haciendo trato. ¿Ah, sí? Sí, pues. Entonces, claro. Allanan estas casas. Van a seguir allanando. Van a seguir haciendo cosas. Pero en el camino es donde se pierden los papeles. Donde, quién sabe. A lo mejor en una de esas. Es la misma PDI la que esté dentro de... De todo esto. ¿Cómo sabemos? Que la PDI es la que esté borrando correo y cosas así. ¿Cómo sabés tú? No, yo lo digo. Lo tiro hacia el voleo. No estoy haciendo ninguna acusación. Por si acaso, para que no me vengan a buscar. Yo no me quiero matar. Ojo, yo estoy bien. Estoy bien. Diga su carnet, profe. Diga su carnet. Grita tu carnet, amigues. No, pero no creo que llegue tanto. No, si llega tanto ya, profe. No sé, vos. Cerremos por fuera. A esta altura, viejo. Ya uno no sabe. Porque tú sabes que por la plata baila el mono. Y por la lealtad baila a las personas. Por lo tanto, si tú le ofrecís estabilidad a las personas. Que le vaya a dar un mejor cargo. No sé, por las clásicas cosas de siempre. Es probable. Es probable que en una de esas quizás podáis poder ser. Y da pena, vos. Pero en cuanto a responsabilidades políticas. Aparte de, digamos, de lo que podría pasar. ¿Qué es lo que cree que usted fehacientemente va a pasar? Porque una cosa es lo que debería haber pasado. Lo que debería pasar. Las penas que deberían haber. Las consecuencias que deberían haber. Ah, mire. Sin ir más lejos. ¿Qué consecuencia hubo para esta diputada Catalina? ¿Se llama? Catalina. Sí. Ninguna. No, sí. Creo que ella era... Ah, era vicepresidente de la mesa de la Cámara de Diputados. Y tuvo que renunciar. Y tuvo que renunciar. Claro. Exactamente. Pero eso es dejar un poco los privilegios nomás. Pues si ya al final te robaste la plata que te robaste. No es mucho el castigo. Nada, pues nada. O sea, te sale gratis. Por la gracia. Entonces, aquí es donde viene el tema de las responsabilidades políticas. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la oposición, en teoría, debería presentar acusaciones constitucionales contra subsecretarios, contra ministros, contra la gente que está involucrada en esto. Y aquí es donde me quería detener lo que te dije en el primer bloque. De que hay como una pequeña conspiración, por así decirlo. Carlos Monte, del Partido Socialista, ha sido uno de los ministros más críticos de la gestión del mismo gobierno. Bueno, casualmente es a estas fundaciones que están dentro del mismo ministerio, del ministro más crítico, que salen a la luz. Ojo, no estoy diciendo que hayan empezado a pasarles platas para cagarse al ministro Monte. Porque esto venía de antes que llegara el ministro Monte. Pero casualmente son las primeras que salen a la luz. El presidente de la república blinda a un subsecretario en la región del Maule, diciendo No, no, esto pasó en Antofagasta, no se metan con mi amiga y personal aquí. A este loco yo lo conozco de chico, a este loco no tiene nada que ver. Yo pongo las manos al fuego por él. Y a los dos días el ministro dice, vamos a iniciar una investigación contra este desgraciado. O sea, si no le estáis quitando el piso al presidente. No tengo idea de qué estáis haciendo. O sea, en el fondo usted estáis diciendo, ¿sabes qué, cabre, cabre chico? Aquí yo gobierno. Claro. O yo te dejo, hago lo que quiero contigo y no me podía echar. Porque si ahora me echáis, mira, no, que vía garacho el buen. Si ahora llegan a pedirle la renuncia al ministro Carlos Monte, el ministro va a decir, claro, me están echando porque yo intenté investigar a estas personas y el gobierno no me dejó. Y se los baila sabroso. Porque más encima, él no es de la coalición. Él es de la antigua concertación. ¿Y tú crees que la concertación no está pero ahí con las manos ahí, con las garras, deseando volver a obtener el poder que tenía antes? Lo digo por la TOA, lo digo por Carlos Monte y por muchos otros que están en Serem y su secretario, que el gobierno tuvo que llamar para que le salvaran el pellejo durante el primer año. Y que ahora, bueno, tienen que como, por así decirlo, convivir con el enemigo, pero preparando el asalto para un posible próximo gobierno. O si ya definitivamente ellos se dan cuenta de que no va a haber un próximo gobierno, que se den cuenta con todo para que esta coalición se hunda y ellos puedan después ser una alternativa de gobernabilidad a lo que se viene con Cast. O con nuestro superhéroe, ¿cómo se llama? ¿Quién? ¿Pachorrego? No, Super Bukele Carter. Ah, Carter. No, pues ese es Dimondo. Super Dimondo Bukelele. Bukaki. Es como una mezcla entre Dimondo y el hombre Ken. En todo caso. A mí me cae bien. Sí, mira, a mí me cae bien, Carter, pero a veces se pasa, se pasa. Como por ejemplo cuando fue el 21 de mayo y dice ¿Y usted qué está haciendo acá? Se queda callado, queda mirando a la periodista y le dice Ay, se me olvidó cómo fue lo que dijo el... Gobernabilidad, no, no sé cómo fue la palabra que dijo. No sé, si yo no vi que andaba... Ah, no, pero es que le dice una palabra así como... Así como... Como que si él fuera una opción de gobierno, así como... Ah, ya, ¿andó supervisando o algo así? No, 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 como cuando hay una persona que es presidente, ¿Este loco tiene dónde presidente? ¿Cómo se llama? ¿Qué, dónde mando o qué...? No, no es dónde mando, es como... Es como prestancia, pero... Ya. Presencia, no sé. Claro, que es lo que todo el mundo decía que tenía Ricardo Lago. Claro, el dedo. Aparte el dedo. No sé, pero este loco ya dice esa palabra así como... Y se va así como... Gran bitofrencia. Claro, entonces... Claro, nuestro... ¿Ha estado calladito Dimondo en este momento? Sí, pues perfecto. No sé si porque tendrá chanchito sucio o definitivamente porque está diciendo Este no es mi momento ahora, déjalo que se sigan cayendo solos y después ¡pah! Lo rebajo. Y que es inteligente el tipo. Claro. Porque obviamente este no es su momento para salir a figurar, ni para salir a criticar, ni para... Están cayendo como... Gobernabilidad se llama la palabra. Ahí está. Don de estadista. Ese. Así como lo tenía... Estadista. Como dijo el profe... ¿Cómo se llama el profe de la convención? ¿El profe de la convención? El profe Silva. ¿El profe Silva? ¿Cómo dijo el profe Silva? ¿Que Don Pino era estadista? ¿Ante todo? Si fue un estadista aún. Si fue presidente de la república. Por supuesto. Y al que no le gusta, que se goda. Exacto. Hay que dejar una cosa súper en clara. Una cosa es tus gustos personales. Y otra cosa es lo que ocurrió realmente en la historia. Si van a venir a deslegitimar todas las elecciones, deberían ser... O sea, ningún presidente del siglo XIX debería ser presidente. Porque todos cometieron cohecho, todos cometieron fraude y todo. Y está demostrado, o sea, conservadores, liberales, radicales, todos cometieron fraude. Entonces que vengan a decir, no, es que Pinochet no puede ser porque supuestamente el plebiscito del 80 fue un fraude. Legalmente, él fue presidente de la república entre el año 80 y el 88. Y eso es innegable. Y él, dentro de esos años, puede decir lo que querés, pero fue presidente. Y eso fue lo que más le dolió a toda la gente que cuando muere Pinochet, que le dieron un funeral de comandante y jefe del ejército, no un funeral de estado. Lo que Bachelet nunca esperó, nunca pensó, es que iba a ir tanta gente a despedir a Pinochet. Claro. Bueno, esa va a ser una de las grandes interrogantes de la historia. Así como el uso del casco del chicho. ¿Para qué? Claro. Oiga, pero seguimos en el tema de las fundaciones, de los robos, de... Ya, déjame terminar la historia. Entonces ya, tenemos a Carlos Monte, entonces, que va y le da el golpe al presidente, literalmente, porque inicia una investigación contra un protegido del presidente. Ojo, que esto está en la región del Maule, ni siquiera en una de las regiones que está tan, tan afectada, porque ahora ya está en todo Chile. Pero esto aparte de Antofagasta, Aysén y Concepción. Y ahora ya se desparramo para el resto del país. Entonces todo el mundo dice, no, pues que tiene que renunciar al ministro Carlos Monte. Y él dice, no, a ver, a ver, a ver, aquí yo soy el primero que estoy investigando. A mí no me vengan con cuestiones porque yo no soy de Revolución Democrática, yo no soy estos cabros chicos, yo estoy bastante viejo. Le faltó decir, si voy a robar, yo sé cómo hacerlo. Algo así. De verdad, porque así como, no me vengan a meter a mí con estos cabros. Así como, no, bueno, si estos cabros las están haciendo de kinder, pues yo ya voy en cuarto medio. Yo me he robado la plata del centro alumno y nadie se da cuenta. Pero tampoco es que digamos que la sabe hacer también, ¿eh? Por eso, o en su defecto, destaparon esta olla para atacarlo a él de frentón. Y que él se hubiera involucrado y él tuviera que renunciar. Pero lo que acaba de hacer él, al pedir investigar al Ceremi del Maule, es como, soy inimputable, soy inechable, no me pueden echar porque si me echan, va a pasar como que estuvieran defendiendo a alguien o lo estuvieran protegiendo. Y eso... Jaquemate. Jaquemate, pues no, inamovible. Entonces, este gallo la supa hacer. Ahí sí que se... Ahora, obviamente, va a estar enojado con el presidente por un buen rato y por lo menos hasta que se aclare esto, él va a seguir en su bando. ¿No se van a hablar con Berlusín? No, pero no le hace falta tampoco, sí. Para que estamos con cuestiones, sí. ¿No van a hacer cambios de roles en el sexo? No. No. Y en este caso, Montes, bueno. Por lo menos yo le doy vida hasta fin de año. Cuando venga el cambio de gabinete, ya sea en diciembre o en marzo, ahí se va a ir cagando. Ojalá que venga el cambio de mando en esa fecha. No, pero a ver. El gobierno va a caer ni cagando. No, el gobierno no cae. No, con cuevas. Mira, si cae un ministro es porque ya la cuestión es demasiado grave. Pero el presidente es intocable. En este país, el presidente, aunque sea el huevo más peca del mundo, es intocable. O sea, es el huevo más peca del mundo. ¿Cómo? Es el huevo más peca del mundo. Ah, sí. ¿Ya lo tenemos? Sí, porque no quería ser tan... Está aquí. No, yo soy directo nomás. Mira, yo de verdad, cuando algún alumno me preguntan, oye, profe, ¿cuál es el mejor presidente de Chile? Y todos esperaban que dijera entre Pinochet y Allende. Yo le decía, no, Aníbal Pinto. No, pues profe, tendría que haberle dicho, te voy a dar una pista. Está entre julio y septiembre. Está buena esa, está buena. No la vi venir, señores. Exacto. No, pero le digo Aníbal Pinto. Y bueno, de verdad, para mí, yo considero que es el mejor presidente que ha tenido el estilo de Chile. Recibió a un país en crisis económica y lo entregó en Lima, buen. ¡En Lima! Ese loco sabe. Y sin fundaciones. No, y sin fundaciones, sin ninguna cuestión. El loco recibió al país en crisis total, sin ni un peso, y lo entrega con excedente económico. No te cobraban IVA, no te cobraban ninguna cuestión. Economía de guerra en las pelotas, ya habíamos tomado todo el territorio de Salitrero. Te lo entrega ahí en las puertas de Lima. Ese es un presidente. ¿No te cobraban contribuciones en ese tiempo? No, no cobraban contribuciones, no. Las contribuciones surgieron después del terremoto de 1939, el terremoto de Chillán. ¿Y eran momentáneos, supuestamente, así como el impuesto al diésel? Al diésel, que era para solventar la reconstrucción del 85. Claro. Lo mismo. Son estos que son momentáneamente para siempre. Eso. ¿Te acordás que antes en Chile pagábamos el 17% de oliva? Sí. Y cuando Bachel le dijo, no, si es por cuatro años nomás que lo vamos a subir a 19. Claro. Ahí estamos, todavía pagando el 19. Y luego quieren subir como a 21. ¿Para qué? ¿Para que esto bueno se lo roben? Si es que es el punto. Mira, yo creo que de verdad, esto es loco... A ver. Es que rica la plata fácil, post-profe. Otra, si cualquiera. A ver, de toda la camada que hay en el gobierno y en las fundaciones y en esta nueva política, ¿cuántos ciudadanos han trabajado y han... ¿Trabajado qué es eso? ¿Han emprendido? ¿Cuántos? ¿No tienen idea de lo que es trabajar? No, menos emprender. Ninguno. Ninguno. O sea, uno que otro. Para esto bueno emprender es caminar. Claro. Emprender una molotov. Claro. Así. Para eso es emprender. Emprendí una molotov. Soy el emprendedor. No, pues no. Entonces, claro, la plata fácil lo llama, post-profe. La plata fácil... Aparte que tienen que aprovechar porque el choreo les va a durar cuatro años nomás. Mira, con lo que pasó ahora, yo creo que se van a calmar un poco por lo menos un par de meses. ¿Van a seguir robando? Sí, está claro. ¿Van a refinar la forma de robar? También. Pero van a seguir robando igual. O sea, no hay que hacer. Lamentablemente. El punto, profe, es que, como le decía en el primer bloque, un país que tiene una economía sana, por último se nota menos. Por último, también le llega más plata a la gente. Por último hay más oportunidades. Por último. Y no estoy siendo conformista en esto. Yo creo que deberían cambiar muchas cosas. Así como la gente salió a hueviar para el 18 y 19 de octubre que tenía que cambiar la política. Y aquí al final no cambió nada. ¿Solamente hicieron mierda Santiago y regiones? Mira, por último que sean consecuentes con eso. Que seguirían los cambios y este gobierno no se lo está dando. ¿Dónde están los gobiernos protestando? No hay ninguno. Pero si son de cartón, por último. Por eso te decía, que fueran consecuentes, por último. Son de cartón y aparte todo eso, ya con esto se comprueba recientemente que está más arreglado y combinado tople. Sí, mira. El leitmotiv de esta gente es subir impuestos. ¿Por qué quieren subir impuestos? Porque quieren parecerse a los países nórdicos. En los países nórdicos efectivamente te cobran, por ejemplo, el IVA está en un 25%, en algunos países en otros 21%. El impuesto a la renta es un impuesto alto. Al retiro de empresa está sobre el 30%, en Chile está en un 25%. ¿Pero por qué lo quieren subir? Porque en esos países se hace así, pero claro, que es lo que pasa en esos países. En esos países te entregan una salud, una educación que es gratuita, entre comillas, porque nada es gratis. Pero con la plata de los impuestos se va a salud, a educación, a vivienda. En Suecia, por ejemplo, nadie puede vivir en la calle porque son temperaturas bajo cero y se mueren. Entonces tienen como unos lugares donde hay vivienda que se los prestan a las personas que están en condición de calle, por así decirlo. Y hasta que se mueren, una vez que se mueren, la limpian, la recondicionan y se la pasan a otra persona. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que allá los políticos ganan prácticamente el mínimo, no tienen asesores, no tienen gastos de benzina, no tienen fundaciones truchas. Los políticos viven en un departamento chico, donde ni siquiera tienen chofer, ni siquiera tienen asesor del hogar. Ellos tienen que bajar al laundry, que está como en el menos uno, para lavar su ropa, que es como la bandería común. Y tienen como un lugar donde almorzan todos juntos, que les dan el almuerzo. Y eso es todo, no tienen privilegios. Lo hacen por servir al país, a la gente. Y eso es lo que aquí no entiende el político. El político dice, cobremos como lo nórdico, pero administrémoslo como lo sudaca. Y esa es la fórmula del fracaso. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina ahora. Brasil en uno y en más va a caer en lo mismo. Y ya estaba en lo mismo. ¿Y por qué toda Latinoamérica está en lo mismo? Siempre porque un continente tan rico no puede surgir. Porque le encanta el tema de asegurarse y robar fondos públicos. Total, nadie se da cuenta. Total, son fondos públicos. Y ahí es donde está el gran problema, viejo. Queremos parecernos a los nórdicos, pero no tenemos la mentalidad nórdica. Anda a ser un diputado que viva por 600 lucas. Y sin chofer, sin asesor, sin ninguno. Por 6 gamba. A ver cuántos van. No hay nadie, profe. Y que más encima tú no tengas poder para poder colocar leyes que sean impopulares. Ni subirte el sueldo porque hay una asamblea popular que te las rechaza. Aparte tampoco hay exigencias importantes para poder ser político. Para poder representar un cargo político importante. ¿Cómo que no? Acá ¿qué necesitáis? Tenés que tener cuarto medio, hombre. Eso es lo más importante. Eso es lo que separa al hombre de los niños. Claro. ¿Lo podría haber terminado en la nocturna, si esto? Está lo mismo. Como la Virgen del Bellinato. 15 años en uno. Un megapack. Sí, tenía tercero básico en la mina y sacó cuarto medio. Así como mágicamente. Entonces no hay gente capacitada, no hay gente preparada, no hay gente letrada para estos cargos importantes. Ahí tenemos... Yo creo que hay, yo creo que hay. Sí, el tema es que, por ejemplo... No, no hay exigencia. Ah, no hay exigencia. Toda esta gente que estudia administración pública, si le enseñan cómo administrar el Estado, en teoría, deberían ser los tecnócratas, los profesionales que estén al servicio del país. ¿Ellos son los que detectan estas fugas de plata? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, ellos fueron a hablar con el ministro Monte y le dijeron fíjate aquí con democracia viva, se están robando la plata, pero hagan algo, porque nosotros como funcionarios no podemos hacer nada. Haga algo, Sosamonte. Sosamonte. Entonces, responsabilidad política, sí cabe, cabe mucha, pero ¿quién la paga? Al final la va a terminar pagando el asesor del ministro, el subsecretario, el seremi de las distintas regiones. Hasta el chofer del monte va a pagar, pero... Lo más probable es que hasta el chofer, claro, que él diga que él perdió los papeles, no sé, bueno, es una estupidez, no sé. Claro. Así como cuando Girardi chocó y le echó la culpa al chofer. ¿Ah, sí? Sí, pues, Girardi, o sea, no es que choquees, perdón, cuando tuvo el accidente... No, cuando le pasaron la multa, cuando le pasaron la multa, él le pasó la multa al chofer. Ah, y le dijo pagar tú. Sí, y porque el chofer obviamente iba manejando y era la culpa de él. Pero el chofer después dijo, no, pues este Juan me iba presionando y dice, ah, se lee la mierda, si yo soy sanador del árbol y a mí no me toca a nadie. Claro. Y lo tocaron y dijo, no, si el Juan maneja. Yo no le puse la pistola en la cabeza. Claro, no te ponen la pistola en la cabeza, pero te echa la pega. No, horrible, horrible. Oiga, profe, y bueno, para ir resumiendo también y cerrando un poco el tema, en síntesis... Enchufa. Ah, no, esa otra cuestión. Enchufa. De las fundaciones que se han descubierto ya, porque son no solamente Democracia Viva, no son solamente... Llevan 91. Llevan 91. Que están con irregularidades. Más que irregularidades están siendo investigadas, pongámoslo así. Usted más o menos sabe los montos totales que se llevan investigados, que se pueden haber desaparecido. Mira, no sé, la verdad no sé. ¿En toda esta red de corrupción? No sé, pero al ojo, al ojo nomás. A lo mejor me quedo corto, deben ser más de 5 mil millones de dólares. ¿Tanto? Al ojo, y me quedo corto. ¿En serio? Creo. ¿Usted tiene el número? Uf. No, yo la verdad que no tengo el número. Usted es el profe equipo. Yo estoy para preguntar. Pero mira, solamente en una, en una, que era chiquitita, que era Democracia Viva, eran 426 millones de pesos. Casi un palito verde. Solamente en una. Se están investigando 91. Hay unas que tienen más de 4 mil millones de pesos asignados. ¿4 mil? Sin contar otras que nadie las va a investigar, pero deberían, como por ejemplo, el Museo de la Memoria, la Fundación Violeta Parra, el Museo de Salvador Ayer, la Villa Grimaldi, que esas nadie las va a cuestionar. Es mucha, es mucha la plata vieja. Y es el problema que, ¿sabés lo que creo yo que están haciendo ahora? Que incluso que es peor. Van a empezar a destapar una cantidad de fundaciones, enorme, para que nos maniemos, para que nos sepamos cuál es cuál, para que al final, entre tanta información, la cuestión se pierda. Yo tenía un amigo visionario, profe, por allá, por los años 2000, que me decía, pongamos una fundación, si está a la mano, es para forrarse plata, tal, y dije, ¿para qué? Si las fundaciones valen, no, no, tenés que poner unas fundaciones para forrarse plata. Al final nunca lo hizo, nunca lo hicimos, pero ahora me arrepiento. Sí, y ojo, que se perdieron 50 mil millones de pesos, bueno, 50 mil millones de pesos de los Panamericanos. Ah, pero eso no es nada, profe, son 50 mil, fue un error, un error humano. Un error humano, un descriterio. Claro, un descriterio, pero nada más, profe. La cagosa. ¿Por qué alega por eso? En verdad es... 50 mil millones le robaron hasta la silla, ¿ruedan los Panamericanos? Uy, sí que terrible, bueno, si en verdad es... Llega a ser trágico. ¿Y dónde irá a parar esa plata, profe? A todos los corruptos políticos. Ya, pero se la repartirán así, billete, y los tendrán en bolsa. Como en los bonitos, en las Canarias. Los locos crean una empresa y lavan el dinero ahí y listo. Y el impuesto externo, si el impuesto externo recibiendo el IVA, los buenos son felices. No importa dónde venga la plata. Lávala, hásela como lo que queráis. ¿Estás seguro, profe? El impuesto externo no te va a fiscalizar por qué tú vendiste tanto. El impuesto externo va a decir, ya, me pagaste el IVA de esa plata que tú me estás dando. Sí, listo, no hay problema. Pero no es sospechoso para impuestos internos, por ejemplo, que yo tenga un cargo y gane cuatro palos. Y de la noche a la mañana aparezca con un Audi y con una casa locura. No, porque eso sería sospechoso y ahí te pasaría ir de wem. Lo que tenés que hacer es crear una empresa chiquitita que mueva esa plata. Que diga, no sé qué, una carnicería, por ponerte un ejemplo. La sección tips de cómo defraudar al gobierno. De hecho, en Breaking Bad, el Saul Goodman lo hace espectacular. Los locos compran el Carwatch, que es el lavado de auto. Supuestamente con un préstamo de Walter White, que estaba ganando millones, pero por plata oculta. Y empiezan, ellos dicen, subimos los precios y tenemos llenos siempre. No andaba nadie. Pero los locos facturan miles de dólares al día. Entonces todo eso lo juntaban y una vez al mes lo reportaban a la tesorería estadounidense. ¿Y nadie se iba a dar una vuelta? No, porque a la tesorería estadounidense no le importa cómo tú haces la plata. Le importa que tú paguieras. Obviamente después puede ser la fiscalía que pueda ir por alguno. Diga, no, esto es por lavado de dinero. Y que empiecen a investigar. Pero si tú logras colocar una empresa, esa empresa te puede lavar todo el dinero que quieras. Y puedes colocar una empresa, no sé, por poner un ejemplo. Una empresa parecida al McDonald's. Donde podáis vender completos, papas fritas. Y podéis vender millones al día. ¿Alguna referencia cercana, profe? No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? Jamás yo haría eso. Guiño, guiño. Y podéis vender millones y no entra nadie al negocio. Pero tú estás vendiendo millones y tú seguís tirando las boletas, ¿cachai? Tú la caja la volvís loca. Igual de repente me van a ir a comer completo. No, si son ricos. Son bien contundentes. Como tienen hartos ingredientes que les sobran. Porque igual tienen que comprar, ¿cachai? O sea, tienen que hacerlo funcionar como un negocio normal. Pero con la garantía de que el negocio va a ser exitoso. Sí. Porque sí o sí va a entrar la loca. Entonces, claro, eso es lo que hacen ellos. Mantienen negocio aparte. O sea, fíjate. Hay que tener mucho cuidado. Un funcionario público que tenga un pariente que tenga un negocio. Ahí se está yendo la plata. Éxale, podríamos hablar de negocio entonces con Arrancagua, San Fernando, por ahí. Sí, pero perfectamente. Pero para eso necesitamos el funcionario público que desvíe los recursos primero. Ah, ya. Entonces vamos a tener que conseguir el funcionario público. Sí. Sé que tengo un partido que creo que puede ser pujante y bien para el país. ¿Cómo? Hay un partido político que creo que puede ser pujante y le puede hacer muy bien al país. Se llama Revolución Democrática. Podríamos inscribirlo. Sí. Ah, ya. Yo pensé que el partido... No, yo creo... Porque tengo entendido que sus militantes reciben buenas tajadas. Sí. Buenas. Muy buenas. Oiga, quien se está forrando también es Rolandini PTV porque toda la gente está contratando los servicios. Oye, porque lo están viendo y se dan cuenta que es una maravilla, hombre. Excelente. Él no te defrauda. No. Él no roba 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y del mundo, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y mucho más. Todo en calidad HD, Full HD y 4K. Con Rolandini PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento, ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos, incluyendo Smart TV, tablet, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos. Si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión, películas y series, Rolandini PTV puede ser una excelente opción para ti. No esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 569-78-6908-12, más 569-78-6908-12 o visita su página de Instagram, Rolandino TV, porque Rolandino PTV te trae la mejor forma de ver televisión. Sí, grande Roland. Oiga, yo quiero decirle a la gente, a la gente que nos va a estar escuchando el día de hoy, que nos diga si quieren que sigamos así, seamos más suaves o más duros, así. ¿Más duros, profesor? Más duros, claro. Usted decide. Que nos den el dato si quieren que sigamos más duros. Claro. Ah, y también quería, obviamente, saludar a la gente que nos acompaña de .fm.cl, la mejor radio online del mundo mundial y también por Stream Santiago en 102.7 en todo el sector oriente de la capital, señal experimental, así que nos puede encontrar ahí. Excelente, profe. Y también nos puede encontrar, obviamente, en Spotify, en YouTube y en las distintas plataformas que vamos a estar transmitiendo también algunas cositas especiales que les van a agradar. Si quiere contactarse con nosotros, capitaldelosimios.com, capital con K. Das Capital. Das Capital. Y así estamos llegando a este final de, perdón, al final de este capítulo, profe. Intenso. Que estuvo bien intenso. Cargado a la política, cargado a la polémica. Bueno, vamos a seguir viendo, yo creo, más destapes de olla. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto porque estamos recién en la punta de la Iber. Yo creo que en un mes más o se echa el olvido o empiezan a caer los responsables. No, yo creo que va a quedar en el olvido, profe. No es por ser pesimista, pero como decía el chiste, yo creo que la mierda no va a alcanzar para todo. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, síganos escuchando. Escuchen también nuestros otros programas. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos estamos escuchando en el próximo Capital de los Iberos. Chau, 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 chau. La capital de los simios.